... Derechos de los pueblos indígenas, ya nos metemos con este tema hasta Sandra Ceballos. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pablo, bien. Buenas tardes. Sí, efectivamente. Es una fecha muy sentida para todo el movimiento indígena del mundo. Esto, ¿no? 13 de septiembre del año 2007, tras más de 25 años de negociaciones dentro del seno de Naciones Unidas, donde los dirigentes indígenas viajaban permanentemente para ayudar en la redacción de lo que fue finalmente la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que con mucha experiencia anterior, hubo un tratado previo además, plasma el piso mínimo de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, a sus tierras y territorios, el derecho a la identidad, a la igualdad entre hombres y mujeres indígenas, también, por supuesto, hacer consultados cada vez que los estados vayan a tomar una medida que les afecte. Esos derechos fundamentales, no solo individuales, sino colectivos específicamente, quedaron plasmados en este documento que consideramos el más perfecto respecto al enunciado y a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, y es universal. Y además es una fecha muy significativa porque había nacido el gran maestro, pionero del derecho indígena en la Argentina, el doctor Eulogio Frites, que era un abogado del pueblo Coya, nacido en Varas Palca de Aparzo, que con una simpatía, siempre con una sonrisa en su cara, abría puertas. Él promovía el diálogo intercultural, habló con todos los presidentes además, logró de ellos el apoyo tanto de Perón, de la Rúa, que hizo el depósito del tratado convenio 169, en fin, incluso llegó a escribir lo que hoy es la cláusula constitucional que refiere a pueblos indígenas. El reconocimiento que tenemos fue de la letra, del puño y letra del doctor Eulogio Frites, por supuesto con todo el impulso del movimiento indígena que estuvo llegando a lograr estos avances, cuando la Argentina incorpora dentro de la constitución nacional estos derechos universales sobre pueblos indígenas, porque siempre pasa que hay un contexto internacional, no es porque sí. Bueno, esto la Argentina ha sido de los pioneros, con este puño y letra. Y el doctor además hizo la gestión internacional de los derechos indígenas en el 75, conformaron el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, los dirigentes de todo el mundo, se plantearon cuáles son los temas fundamentales, porque querían llevarlo a Naciones Unidas, era la época del advenimiento de los derechos humanos, década del 70. Lo inventaron todo, porque antes del 94 en la Argentina los indígenas eran prácticamente animalitos, no tenían derechos, se promovía el trato pacífico. Así que todo lo que tenemos hoy, por más que algunas personas sean reacios a esos reconocimientos que ya tienen muchos años, son derechos humanos de los pueblos indígenas que son universales y están plasmados en los tratados internacionales. Y vemos las imágenes de la participación de los pueblos indígenas en la ONU, año tras año, de las conferencias hoy en día sobre cambio climático, tratando de hacer incidencia para promover la paz en el mundo y una buena convivencia con la madre tierra. Con la naturaleza. Así que le rendimos un homenaje y estaremos mañana en Plaza Lavalle, en el contexto, junto al tercer malón de la paz, a las 6 de la tarde, acompañando a su hija, Anai Frites, al director de cine, Miguel Mirra, y otros amigos e invitados especiales. Estaremos desde las 6 de la tarde en la Plaza Lavalle, homenajeando tanto la declaración como al doctor Eulogio Frites. Gracias, Sandra. Gracias. 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 Gracias.